Yo estoy cursando la carrera de licenciatura en obstetricia, más conocida como partería o matronería. La matrona es aquel profesional de la salud que está formado para controlar embarazos de bajo riesgo, trabajos de parto, de bajo riesgo, partos normales, atender durante el porperio, que vendría a ser el momento después del parto, guiar y acompañar en la lactancia materna a la mujer. Es de especial importancia la carrera en este sentido, ya que a partir de este momento es donde se desarrollan los vínculos entre la madre del recién nacido y la familia. Hay muchas de las actividades en las cuales nos podemos desarrollar, pero las más importantes son esas, junto con la consejería y la planificación familiar, que va desde el momento de la adolescencia y juventud de la mujer hasta la última etapa fértil de la mujer. Se puede desarrollar en muchos ámbitos, no solamente en el servicio de salud, sino también como docente o como investigador, así como también perito en medicina legal. Pero bueno, más o menos es lo que nos forman en la Universidad Nacional de Villa Terceres, desde la parte humanista y biopsico-social. Pero por eso pensamos en la mujer de forma integral, y no solo como gestante, sino también tenemos en cuenta al entorno que la rodea. Claro, esto también a ustedes les sirve como docentes para la orientación sexual y todo eso también, creo, ¿no? Sí, sí, también nosotras nos especializamos para la educación sexual integral desde que se encuentra la ley vigente y tratamos de que sea aplicable en todos los niveles educativos. Claro, tenemos Maquena, por ejemplo, en el caso de que hay tres personas, en este caso obstetricia, que están atendiendo ya, creo que algunas las conoces vos porque han estado estudiando ahí en San Luis, en Villa Mercedes. La otra pregunta es, teniendo en cuenta que ya estás en la última etapa, esto de estudiar por internet, estamos hablando con docentes y con alumnos también de distintas edades, que no es lo mismo, pero bueno, es la forma que hay que adaptar. Yo creo que nadie se esperaba estas circunstancias, ¿no? Pero están tratando y estamos tratando también como estudiantes, de amoldarnos a la situación y utilizar las diversas herramientas que nosotros tenemos, digamos, virtuales, como en el caso de la Universidad del Campus Virtual, o aquellas agencias que se realizan por videoconferencias. Tratamos de que sea todo dentro de lo más normal posible. Es más, yo creo que estamos alcanzando un buen nivel de formación, más allá de que en las carreras de salud se necesiten la práctica. Estamos adquiriendo el conocimiento para el momento de ir y desarrollar nuestras actividades en el ámbito hospitalario. Bueno, seguramente, bueno, nosotros que somos, en este caso, tus suegros, así en Serrano, Betty y El Negro, que son tus papás, queremos escuchar y que responda esta pregunta. Bueno, como te falta poco, ¿cuál es tu pensamiento de ejercer esta carrera, de esta profesionalidad? Bueno, yo en cuanto a las expectativas que tengo de mi carrera, es una carrera la cual amo y aprendí a desarrollar y a enfocarme desde distintos puntos de vista y creo con ferviente razón que voy a tratar de ser la mejor profesional posible y tratar de trabajar en el equipo, que es lo principal en el ámbito de la salud. Y teniendo en cuenta que es tan necesario el sistema de salud para la salud mundial. Claro, y faltó la última parte de la pregunta. Sí. ¿Pensás seguir en la ciudad de Marcelo, en San Luis, volverte al pago? ¿Cómo pensás hacer? Bueno, o sea, uno de mis pensamientos es volver a mi provincia, volver a mi pueblo, al pueblo de mi novio. Sí, así que a General de Valle, por la zona, me encantaría ejercer en los lugares donde yo me he sentido en familia y creería que podría pasar y desempeñarme como profesional. Así que sí, me gustaría mucho volver. Claro. Veamos cómo se dan las circunstancias, ¿no? Bueno, vamos a ver.